¿Qué tal? Bienvenidos al canal dedicado al fanático de Sensella. Les saluda Óscar Andríguez, fundador y administrador de la página MundoSensella89. En el video de hoy vamos a mencionar 7 datos curiosos que tal vez no sabían de uno de los mejores villanos que hay en la franquicia de Sensella. Estamos hablando del dios del inframundo, Hades, el villano principal de la saga de Hades, tanto de los capítulos del Santuario, Infierno y Campos Elicios. Recuerden que si quieren más videos de Sensella, solo tienen que presionar el botón rojo para suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video. Y si les gusta parte de Sensella, otro anime o manga, pueden suscribirse al canal de Visión Otaku89, donde hablamos de animes y mangas en general. Les dejaré el link en la descripción de este video. Así que si están listos, empecemos. Esto es MundoSensella89. Antes de comenzar con el video, les vamos a dejar en la parte de arriba el video donde hablamos de la saga de Poseidón y de todos sus personajes, para que después puedan verlo. Hades es el dios que controla el inframundo y los muertos. Es hijo de Cronos y Rhea, al igual que Zeus y Poseidón. Al sentirse decepcionado de los humanos, él inició la Guerra Santa para su ejecución mediante el Gran Eclipse. En la anterior Guerra Santa contra Atena, fue sellado y derrotado hasta que volvió en la actualidad para enfrentarse contra Saori y los santos de Atena. Así que el día de hoy les mencionaremos 7 datos curiosos de Hades, que tal vez ustedes no sabían. Es el dios que ha aparecido en más historias, ya que es el último enemigo del manga y la serie. También del spin-off, los canvas y la secuela Next Dimension, aparece al final de episodio G y hace un cameo en Omega. Como se demuestra en la apertura del opening en la saga de Hades, el color de Hades tendría un cabello de color rojo en el anime. En algún momento en el desarrollo de los episodios, se produjo un cambio en la decisión y el color cambió a negro. Suponiendo que no hay cambio en el opening, se puede decir que el cambio de color se llevó a cabo muy tarde en el desarrollo de la temporada. En algunos doblajes de los guerreros de Armageddon, Lucifer menciona brevemente que Hades era el responsable de mantenerlo encarcelado en Mekai. Pero dicho suceso es una mala traducción que se realizó en el doblaje y no un hecho real de la serie. Al principio de Next Dimension, pareciera que él sería el antagonista principal, sin embargo, este no ha vuelto a aparecer. Actualmente la historia apunta a que el verdadero antagonista de esta obra sería el santo de Ofiuco, Odiseus. Hades posee cierto parecido con Thanatos. Tienen control sobre la muerte. Thanatos es el dios de la muerte y puede matar a las personas y controlar almas, mientras que Hades es capaz de revivir a los muertos y es quien gobierna el reino de la muerte. Ambos muestran tener un carácter benevolente, aunque ambos poseen un gran desprecio por los humanos. En ocasiones, él y Poseidón son descritos como dioses malvados, aunque esto es algo incierto, debido a que Poseidón y Hades quieren conseguir la paz por sus propias formas. Además que este último tiene una personalidad pacífica y que desprecia la violencia innecesaria. No se sabe qué pasó con el Mecai, puesto que después de la muerte de Hades se destruyó todo, dejando una gran incógnita, pues si se destruyó, ¿a dónde irían las almas de los humanos muertos? Mejor dicho, la de los humanos buenos, pues a lo largo de la serie se ha revelado que el Yomotsu todavía existe. Sin lugar a dudas, Hades es uno de los mejores villanos de todos en Seiya, y esperamos pronto verlo en un futuro en la obra de Masami Kurumada. Hasta aquí el video de hoy, donde hemos mencionado 7 datos curiosos que no sabías del dios del inframundo, Hades. No se olviden de dejarnos su opinión en la caja de comentarios. Pronto estaremos dando otros datos curiosos de deidades y de otros personajes de Seiya. Gracias por ver el video, si le gustó no se olviden de darnos un like, compartir el video, presionar el botón rojo para suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video, y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que si les gusta parte de Senseya o 3 anime o manga, pueden suscribirse al canal de Vision Otaku89, donde hablamos de animes y mangas en general, les dejan el link en la descripción de este video. Conmigo será hasta un próximo video, y como siempre les digo, no se olviden de redes de su cosmos, hasta el infinito. ¡Gracias!